Apenas él le rozaba la piel, a ella se le colapsaba el corazón y caían en pasiones, en salvajes deseos, en suspiros exasperantes. Cada vez que él procuraba rozar las comisuras, se unían en un quejumbroso gemido y debía envolverse de cara al éxtasis de dicha ocasión, sintiendo como poco a poco las venas se contraían, se iban contrayendo, reduciendo, hasta quedar tendido como un árbol marchito al que se le han dejado caer unas gotas de agua. Y sin embargo era apenas el principio, porque en un momento dado ella se encontraría de nuevo sedienta de amor, teniendo en cuenta que él suavemente le aproximaba su cuerpo. Apenas se abrazaban, algo como el vuelo de un ave libre los rodeaba, los saciaba y conmovía. De pronto era un ciclón, las hormonas erupcionaban, la fogosidad explotaba del corazón, los sentimientos del alma se notaban a flor de piel. Amor, amor, se veía en sus pupilas, se sentía la ternura, cariño e ímpetu de afecto, temblaba el mundo, el piso se agrietaba y todo se resumía en un verdadero sentimiento, en millones de sensaciones, en un calor casi cruel que los llevó hasta el límite de sus alientos. Gracias.